Si no me quieres Solamente he sido un juguete ¿Qué caso tiene que me hagas tanto llorar? Fueron mentiras tus juramentos Que me ofreciste aquella noche en el parián Y me pusiste como testigos A las estrellas, a la luna, cielo y mar Muñequita consentida no me hagas tanto llorar Que no ves que yo te quiero por tu dolor Me desespero contigo a un mes de casa Fueron mentiras tus juramentos Que me ofreciste aquella noche en el parián Y me pusiste como testigos A las estrellas, a la luna, cielo y mar Muñequita consentida no me hagas tanto llorar Que no ves que yo te quiero por tu amor Me desespero contigo a un mes de casa Que no ves que yo te quiero por tu amor